Muy buenas tardes a toda la familia peruana, estamos preparadísimos con toda la energía del mundo para divertirnos el día de hoy. Martes sí, martes 3 de septiembre, qué rico, me encanta a mí la primavera y lo prometido de una, el oso ya tiene su chancla, Jay-Z, impresionante, la pelotera, la de la pichanda de los martes, qué rico muchacho, espectacular el oso, el oso Jay-Z de legade, lo máximo. Qué andas, cómo andas, oso, bien, cómo andas, sí, qué luxito que se ha traído el día de hoy, con la foto de Jessica Carranz en el pecho, impresionante, ahí está, qué delicia, en la música, como es costumbre, DJ Robinson. Y en mi la voz en off, ella es, preparen el tubo, ella es Jordana. Buenas tardes, Jean-Pierro. Oh yeah, ahí es Jordana, ¿cómo estás? Bueno, Jordana, ¿todo bien? Marte, con toda la actitud, tú, 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 tú. Qué bueno, vamos a comenzar con toda la diversión, vamos rápidamente a recordar a nuestro participante, dale. Tenemos a los Puntlers, conformado por Derrick y Matías, los amigas, son los mejores amigos. Luego tenemos a las Galácticas, conformado por Fiorella y María, ya son cuñadas y súper piquis. Y luego tenemos a las Powerful, conformado por Julie y Rosa, amiguitas también. Muy bien, buenísimo, y ahora sí nos preparamos para la primera competencia de la tarde, ¿cómo se llama? Caras vemos, corazones, no sabemos. Lindo, muy bien, tienen sus pizarritas, por favor, cuéntanos rápidamente qué es lo que tienen que hacer en este juego. Se mostrarán nueve imágenes de diferentes personajes, haremos preguntas y los participantes tendrán que responder en sus pizarras qué personaje es el indicado. Recordemos que cada cierto vale 50 puntazos. Muy bien, a ver, vamos a ver, ¿a quiénes tenemos? Está el King, not for sight. Jugamos con futbolistas faranduleros. Uy, 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 jugadorazos. ¿Cómo, cómo? Jugadora. Jugadorazos. El gran conejo Rebocio, qué lindo, tremendo galán el conejo. La respuesta es... Juan Manuel, el Loco Vargas. Paolo Guerrero, que acaba de ser presentado en Alianza Lima. Dios mío. El sensei, el gurú. Mi crush. El señor Roberto Martínez. Oh, my God. Acá hay varios que tienen la estampita de Roberto Martínez, por si acaso. Jimmy. Jimmy tiene la estampita de Roberto Martínez. Muy bien. Cristian Cueva. Que al parecer habría llegado a un juego con Cienciano del Cusco para volver a jugar. ¿Otra vez lo vemos? Parece. Todos los días ya. Tiene que pagar un montón de cosas, mejor que juegue. Muy bien. Rodrigo, el gato Cuba. Ra. La foquita. El señor Jefferson Fonsanto Melú. Dios mío. Mi crush. El goleador histórico, el señor Waldir Sainz. Harto chocolate tenemos hoy. Harto chocolate. Harto chocolate. Me encanta. Ahora, un tono con estos... Dios mío. Tonazo, ¿eh? Entre las anécdotas, olvídate. Vamos con las preguntas, entonces. Mucha suerte y concentrados. A ver, primera pregunta. Juegue en su casa. Según Jefferson Farfán, aquí le prestó dos maletas de ropa y nunca fueron de vuelta. ¿Se vio cómo? Uy, escribe. Supuestamente, todavía no lo sabemos. En tres, dos, uno. Volteamos pizarras ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor. A Juan Manuel Vargas, me imagino. George Fons. Ahí Fons. George Fons. Pablo Guerrero y Juan Manuel Vargas. Si quieren pongan el apellido, nada más para que sea más sencillo y no se devonen tanto en escribir. Claro. A ver, según dice la respuesta, es George Forsyth. Muy bien. Un puntazo para los Bonterks. Empezamos bien, chicos. Bueno, contó que fueron prestadas para que le den una revisadita a los diseños, porque George tenía su marca de ropa. Entonces, para que lo use como modelo, ¿no? Sí, pero según George dice que sí lo devolvió, porque si bien es cierto, le prestó las prendas, igual los modelos eran un poquito horrorosos y guachafé. Entonces, ¿cómo me voy a quedar con la maleta? No importa. Encima que se lo presta, encima lo que... Todavía. Lo mató, lo mató. Mala verdadero. ¿Cuál de ellos conducía un podcast llamado Habla Batería? En tres, dos, uno. Esa vale 150 puntos, chicos. A ver, volteen. Rodrigo. El gato, gato. Respuesta correcta para los tres equipos. Muy bien. Punto para las tres duplas. 150 puntazos para las tres duplas. Nada mal. Dice que lo conducía con su hermano, el Chapa Cuba. Muy bien. 150 puntos para cada equipo. Espectacular. Vamos con la siguiente pregunta. ¿A quién le decían Chucky en su adolescencia? Uy. En tres, dos, uno. Vargas, Cueva, Juan Manuel. Creo que era más de que viente, ¿no? Lo que pasa es que después de Chucky, degeneró en loco nada más. La respuesta era Juan Manuel Vargas. Excelente, excelente puntazos para los funders y para las galácticas. El Chucky. ¿No sabes por qué le decían Chucky? ¿Cómo habrás? ¿Sabes por qué le decían Chucky en él? Por tranquilo, seguro. No, lo que pasa es que él, más o menos a los 11 o 12 años, estaban jugando fútbol y al momento de caer se golpeó contra un fierro. Entonces se hizo en la frente como un cierre acá. Como un cierre en la frente. Entonces, Chucky. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién tuvo una relación sentimental con Michelle Soifer? Facilito. Facilito. En tres, dos, uno. Volteamos pizarritas. Paolo. No. Rebocio, rebocio, claro. Comenzamos combate con eso, ¿no? Claro. Fue así. Cuando el conejo rebocio era pareja, o Michelle Soifer era pareja del conejo rebocio. Respuesta correcta para los dos equipos. Vamos con la siguiente pregunta. Un abrazo para el conejo rebocio. ¿Quién contó que de niño tenía que viajar mucho a provincia con su familia debido al trabajo de su padre? Escriban. Vamos, chicos. En tres, dos, uno. Volteamos pizarras. ¡Waldir! ¡Cueva! ¡Waldir! ¡Ajá! La respuesta es... ¡Waldir Sáenz! ¡Perfecto! ¡Puntazo para las Powerful y para los Putterks! Papito de policía. Así que tenía que ser destacado a diferentes lugares. Tenía que viajar con un papá. Un saludo para la Policía Nacional del Perú. Un abrazo grande para todos. Cono de la alianza Walder Sáenz. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de ellos se casó dos veces? En tres, dos, uno. A ver, Martínez, Martínez, Roberto. ¡Respuesta correcta! Oye, dos veces. Dos veces. Bueno, acá. Con Gisela Abelcársel y con Viviana Rivas Plata. Así es. En el 95 fue con Gisela, me parece. Y en el 2002 ya fue con Vivianita. Muy bien. Y en el 2005 se divorció también. También, perfecto. Una cosa de locos. Se casó y se divorció dos veces. Muy bien. A ver, nos queda Pablo Guerrero, Jefferson Farfán y Cristian Cueva. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Quién contó que siempre acompañaba a su papá a las pichangas y casi siempre regresan a su casa contentos con el lonche para su familia? En tres, dos, uno. Bien, chicas. Cueva, Cueva y Farfán. La respuesta es Cristian Cueva. Cueva, putazo para los putters y las galácticas. Cuenta que su viejo tenía que esforzarse bastante para obviamente ganar la pichanga. Porque había, ¿no? Había su apuesta o había un condicionamiento con ganar. El que ganaba le daba más plato, obviamente. Claro. Y como ganaba se iba con platita para el lonche. Muy bien. Ay, qué bueno. El viejo Cueva. Sí era conocido su papá. El viejo Cueva. El viejo Cueva. Ah, viene de familia entonces la habilidad. A ver, vamos con la pregunta. ¿Quién contó que al llegar a Alemania muchas veces tuvo que almorzar tres hamburguesas de McDonald's al día? Uy. Vamos a ver quiénes quedan en pantalla. Tres, dos, uno. Volteamos ahora. Guerrero, Guerrero y Farfán. Bueno, Farfán jugó en Alemania, pero jugó en Alemania después todavía, ¿no? Pero quien llegó primerito, Chivolo, sin saber cocinar, fue el señor Paolo Guerrero. Era lo más fácil, se compró hamburguesas y se acabó, salía del problema. Muy bien. ¿Cómo quedó el puntaje entonces luego de la competencia? Vamos a ver el puntaje de este juego en pantalla. Estamos empezando bien. A los putters, 450 puntas. A las galácticas, 400 puntos. Y los Powerful, las Powerful, 150 puntos. Muy bien. ¿No preparamos para la siguiente competencia? ¿Cómo se llama? De cabeza. Soy el aventurero. El mundo me importa. A ver, cuéntanos qué es lo que tiene que ser de esta competencia. Un participante tendrá que escribir con el teclado invertido el nombre de los objetos o palabras que se le indicarán. Su compañero tendrá que adivinar qué palabras son en solo un minuto. Y cada cierto vale 50 puntazos. A ver. El de fresa, el de maracuyá, espectacular. El chub de maracuyá, buenísimo. El fresa con leche. Ah, muy bien. Muy bien, nos preparamos entonces. Comienza con los punters. ¿Quién viene para acá? Venga, Derby. Para acá. Muy bien. Ha venido con chaleco antibalas. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Vamos. A ver. Dale, Derby, dale, dale, dale. A ver. Cuéntame. Correcto. Ay, no lo consigo, Dios mío, ya. Plata, plátano, plan. Bien, siguiente. Bien. Ya, dale, a ver. Dale, Derby, dale, dale, dale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Dale, Derby. A ver. Biberón. Vive, bienvenida. Bien, vamos, siguiente. Bien. Ok, a ver. Vamos. Fruta. 30 segundos. Fanta, fantástico. Bien, siguiente. Dale, 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 vamos, vamos, vamos. Fantástico. Dale, 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 dale. A ver, gato, goloso, Gonzalo. Bien, siguiente. Dale, 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 vamos. A ver, a ver, a ver. Ando encendido hoy día, ¿ah? A ver. Love, love, love you. Lo... ¿Qué es? Lento, lenteja. Bien, vamos, siguiente. Dale, dale, a ver. Vamos, 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 vamos. A ver, dale. Cuatro. Dale, coco, coco. Uno. No sé, coco. ¿Qué es lo que podías decir? Era para decir cocodrilo, ¿eh? Ah, cocodrilo. ¿Cuánto hicieron? Bien, bien, bien. Cinco aciertos. Chévere, chévere. Nada mal. Muy bien. Cinco aciertos. Muy bien. ¿Qué piensa la computadora de esto? Por favor, a ver, computadora, díganos. ¿Qué piensa de los cinco aciertos del equipo? ¿Qué piensa? A ver. Bien. Ah, impresionante la computadora. Qué maravilla. ¿Qué pasa? Oye, no, escúchame. Hay Siri, Alexa y ahora tenemos a Manu. ¿A Manu? Sí, porque escribe a Manu. Ah, ja, ja, ja. Vamos. Qué gracia. O sea, cachoso. Vamos con las Atlánticas. ¿Quién viene para acá? Vamos, chicas. Vamos, María. Chiturrino. Tres, dos, uno. Vamos. Vamos, Mari. Corré tiempo. Uno. Siguiente. Vamos, vamos, vamos. Todo el teléfono. Fideo, Fidel, Fiambre. Fial. Bien, vamos. Siguiente. Dos. Apura, apura. Tenedor, teta, tetera. Siguiente, tetera. Vamos, siguiente. Vamos. Escribe como escribes en la noche. Enano, elefante, el extramutada, el extrisante. Treinta segundos. Enseñar. Enseñar, ensuciar. Enseñar. Bien, siguiente. Apúrate. Teinte segundos. Mi huella. Apúrate. Ingeniar, ingeniar. Iar. Diez segundos. Y... Izar. Cinco. Izar. Tres. Izar. Imam. Uno. Tiempo. No. Era mi nombre. Solo tres. Sí, sí. No. Era mi nombre. Era Iampiero. Tena, de verdad. Iampiero. Iampiero. Solo tres aciertos. ¿Qué opinas? Tres. Muy bien. Gracias por la información, computadora. Impresionante. A ver, computadora. De nada, qué lindo. ¿Cuánto es? Trece más catorce. A ver, vamos a ver cuánto es trece más catorce. Muy bien, veintisiete. La respuesta es... Lo que pasa es que siento que le empieza a salir humo a la computadora ahorita. Siempre va a quedar un par de circuitos. Vamos con las Powerful. ¿Quién viene para acá? Vamos con las Powerful. ¡Vale, Rosa! ¡Qué lindo tu sweatshirt! ¡Me encanta! Me encanta. Muy bien. A la cuenta de tres. Dos. ¡Uno! ¡Vamos! Tetera, trampa, trampolín, titanio, Teresa, trenza. Bien. Bien, siguiente. Trenza. ¡Rápido, Rosa! Uruguayo. Huerta. No, 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 ¿qué dijo? Huerta. No. 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 Sigue escribiendo. Sigue, sí. Huerta. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Exacto. Pues si tocas no te abren, pues. Policía. Polizonte. Polémica. Bien, siguiente. Huerta. Es como... Huerta. Australia. Augusto. Bien, siguiente. Diez segundos nada más. Ábreme la Huerta. Ópera. Opaco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Era patasca, pero era opcional. O patasca. O patasca. Solo cuatro. Gracias, computadora. Cuatro aciertos. Ni Siri es tan rápido, ¿ah? Muy bien. ¿Cuál es la forma más rápida de llegar a la victoria, computadora Manu? Se llama Karen. 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 ¿Qué es eso? La forma más rápida de llegar a la victoria. Acá, la victoria. Toma la nueve. Listo, gracias. Muy bien. Ay, Dios mío. ¿Cómo es que es el puntaje de esta competencia? Vamos a ver el puntaje de este juego en pantalla. Tenemos a los punters con 250 puntazos. Las Galácticas, 150 puntos. Y las Powerful, 200 puntos. Vamos con la siguiente competencia. ¿Cómo se llama? Bye. Escríbelo. A ver, cuéntanos, ¿qué tiene que ser en esta competencia? K.J. Robinson tocará una canción y automáticamente aparecerá la letra con una frase incompleta. Y nuestros participantes tendrán que escribir en su pizarra la frase que en falta de estrofas cada cierto vale 100 puntos. Vamos entonces con la primera canción. Totalmente. Suéltala, Robinson. Con tus figuras que me atrapa, con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me atrapan. Báilame bien, bien con esa boca. Con tus figuras que me atrapan. Con esas curvas que me matan, matan. Unas miradas que me atrapan. A la cuenta de tres. Y unas ganas que me atrapan. Uno. Volteamos a pizarras ahora. Delatan, delatan, enamora. Uy. Y unas ganas que me enamoran. Y unas ganas que me delatan. ¿Puedes? ¿Que me de lata? Delata. Que me de lata, güey. No mames. No deslata. ¿Qué lata? Ay. ¿Qué lata? La mamá del pelicotito. ¡Suéltala! La mamá del caballero. La mamá del pelicotito. La mamá del pelicotito. La mamá del pelicotito. La mamá del pelicotito. Con esa curva que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. ¡Delatan! No, punto para nadie, para que no se peleen. Listo. Delaten. Muy bien, delaten. Muy bien. Borre su pizarra y vamos con la siguiente canción. No, punto para nadie, para que no se peleen. Tres. Canción de fondo, pero no se ponen ahora. Uno. Ya, voltea la pizarra, por favor. ¿Qué es eso? Instintos, pero era por instintos de mujer o por tus instintos. Por instintos. ¿Qué te dicen tus instintos? Muertos. Muy bien, acá los chicos sin instinto. Sí. Muy bien. Vamos a ver cuál era la... Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¡A la miércoles! Se destruye por dentro. Está sudando tristeza. ¡Muchas con este frío! ¡Muy bien! Vamos entonces con la siguiente canción. Suéltala. ¡No, por favor! ¡No, es! ¡Ay, pipí! ¡Estamos par de agua! ¡Escribe, escribe! ¡Ya después lloras! ¡No veo la hora! ¡En tres, dos, uno! ¡Voltea porque voy a llorar ahorita! A ver. ¡Qué lindo, qué amable! ¡Se los admira como el oro! ¡Mío, qué pasó! ¡El oso borroso! No pierdo papeles tampoco, no es para tanto. ¡El oso impacientoso! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Aprende la vida, dos, cuatro, dos, para crecer! ¡Aprende! ¡Aprende! Yo no sé qué voy a aprender, pero bueno. Esta canción solo la pones para sufrir, nada más. Yo estoy para enseñar, no para aprender. ¿Qué estás hablando? ¡Aprende la vida, dos, tres, dos, tres! ¡Si mis lágrimas fueron! ¡Aprende la vida, dos, tres, tres! ¡Ya fue la vida, fue la vida! ¡Tranquilo, amigo! No tiene sentido nada ya. Me largo. ¡Aprende la vida, dos, tres, 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 tres! Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esas yo me quedo ya no... Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. ¿Qué? Con esas yo me quedo ya no... ¡Tres, dos, uno! Vamos a voltear la pizarra ya. Me encanta. ¿Qué? ¡Papá! ¡Muñón, ñuñón! ¡Quiero! Antes de venir con la respuesta, vamos rápidamente a un corte. Y antes un consejo también. Así que... ¡Atento! ¡Muñón, ñuñón, ñuñón! ¡Hermsi! ¿Lo recuerdas? Lo único que ahora es más renovado que nunca. Cuenta con una amplia línea de shampoo con aceite de palta y diversos ingredientes naturales. Una fórmula que dejará tu cabello y el de tu familia sano y lindo. Así que ya lo sabes. Si quieres mantener tu cabello perfecto y naturalmente vivo, ¡Prueba! ¡Herm! ¡Qué maravilla esto! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Vamos! 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 Gracias.